La mañana de este martes, alrededor de 345 mil estudiantes reanudaron las clases en todo el estado. Y aunque la cuestión climatológica en la capital zacatecana este martes fue de menos un grado centígrado por la madrugada, padres de familia a temprana hora y muy puntuales, llevaron a sus hijos a las diferentes escuelas primarias de la ciudad. Tal es el caso de la escuela primaria Pedro Coronel, donde el subdirector de la institución menciona que la asistencia del alumnado en este primer día de actividades escolares fue de un 80%. Estamos empezando el día 7, hubo una asistencia más o menos como del 80% debido a los fríos de esta temporada. Asimismo descartó la posibilidad de que se recorra el horario de entrada a los estudiantes por los frentes fríos que están presentando en el estado. En la semana depende de la asistencia de los alumnos, casi aquí casi nunca lo recorremos porque a veces recorremos media hora y hace más frío a la media hora y entran los niños con más frío, entonces se valoraría. Con imágenes de Cristiana Acuña para México Explorer, Alejandra de Ávila.